Ahí está, ¿no? Así es, ¿qué? ¡Échale! Son latinos Para todas las viejas chingonas de esta noche ¿Y cómo brindan? Tenemos que hablar de mujeres Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo No sé repararte por otro límite Yo soy su señora Y mucho me ha gustado No sé qué contraste No sé cómo No sé qué le dice Para cantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este gran grito no me está gustando No sé cuánto por otro rincón Si no es por las buenas Pues será brazo Se necesita una parodina Se necesita un cuerpo que me ríe Se necesita una mente que me ríe No sé qué Woah La persona que me ríe Y nunca chiste Porque la verdad Es una vibración De una experiencia Y la familia es mío No me vas a hablar Lo que yo me han ido Luego te sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!